El ambiente previo en La Balastera, con muchos aficionados de La Ponferradina, nos recordó un poquito al día de Zamora, ¿no? Sí, muy parecido. Además, nos colocan en ambos casos en ese fondo sur de los dos estadios. Y yo calculo que en cuanto al número de espectadores, incluso, sí, más o menos por la imagen. En Zamora habíamos dicho que 800, yo ayer puse que sobre 700, más o menos una cosa parecida. Sí, porque alguno siempre falta, ten en cuenta que hay gente, quiero decir, falta de ahí, del fondo. Sí, hay gente repartida por otros sectores. Y este momento, Javi, que siempre te excita especialmente a ti, ¿no? A cualquiera, yo creo que a cualquiera, porque es una forma de demostrar que se disfruta con el fútbol por encima de todo. Es verdad, es verdad. Y yo creo que lo disfruta incluso la afición rival, porque nunca has visto una reacción mala ante ese gesto, si acaso sorpresa, pero nada. La deportiva dejó con 4-2-3-1, finalmente de Paula no estuvo en la convocatoria por una contractura en la jornada del sábado en el entrenamiento. Es una sobrecarga, Paco, creo recordar que dijo una sobrecarga Carlos Fernández también. ¿En el adductor? Sí, en el muslo. Cabrero estuvo en la portería, Teo Bornes, Nacho Fernández y Marco Ortega en defensa. Dani Borreguer y Elías en el doble pívot en el centro del campo, con Fran Mantecón en la media punta y Fuentes en la izquierda. Y en punta de ataque, Rubén Vega, se quedó Marco García fuera del once inicial. Algo que realmente yo creo que estaba clamando casi todo el mundo y una buena parte de la afición. Porque yo creo que esta fue la jugada más peligrosa del Palencia en todo el lugar. En este minuto se sufrieron, ¿no, Javi? Sí, sí, ahí se juntaron dos o tres, ahora vemos otra también bastante clara. Aquí hubo una que creo que se ha cagado en la línea, no sé si fue Marco Ortega. Sí, o quizá el propio Cabrero. O Nacho. En cualquier caso, prácticamente ahí se acaban las presencias del Palencia con peligro. ¿Visteis un poco a la deportiva en los primeros minutos, un poco nerviosa atrás, quizás? Yo no diría nerviosa, Paco. Lo que pasa es que el Palencia piensa que está como está, ya lo sabemos como está, que viene de ganar en Valladolid el otro día y que tiene que por todos los medios tratar de ganar hoy, ganar ayer. Ahí vemos un teatro lamentable. Bueno, esto es un poco lamentable, efectivamente. Menos más que el árbitro lo vio bien. Sí, yo creo que el árbitro y el línea sobre todo, ¿no? Era Sánchez Lasso de Extremadura. Yo en los primeros minutos vi a Bornes quizá un poco fallón, aunque luego la verdad es que se recompuso e hizo un buen encuentro. Se entonó, pero yo creo, yo más consecuencia, Paco, ya te digo, de esta salida, no sé, tampoco voy a decir suicida, porque ya todo lo que hemos visto hasta ahora, lo que están viendo los espectadores es todo lo que hizo el Palencia. O sea, ya no van a hacer más ofensivamente. Entonces, bueno, al principio, claro, Bornes sufrió un poquito y el resto y Nacho y demás, pero vamos, yo no diría que haya... O sea, fue la mejor ocasión de la deportiva en la primera parte, un centro de Teo y remate de Mantecón en el punto de penalti y gran parada de Juánez. En esas alturas ya se veía que la ponferradina empezaba... Iba despertando, ¿no? Sí, empezaba a demostrar que tenía potencial para llevarse el partido. Ya el Palencia lo veíamos siendo consciente de lo que se le podía venir encima y... Cuando un equipo está así es por algo, Javi, ¿no? No es... puedes ir allí esperando que borden el fútbol, no es normal. Es decir, el Palencia está como está y es... fíjate luego, además, cómo se empleaban con excesiva dureza, ¿no? Muchas, muchas tarjetas en el partido, también muchas faltas. Cuenca, Aitor Blanco, Fernando López, Nacho Calvillo. Dos para Alejandro Suárez en el equipo local, aparte de una roja. Y en la deportiva, Cabrero, Teo, Bornes y Mantecón. La de Cabrero me parece, además, que es la cuarta. Que fue un poco de coña esa tarjeta. El árbitro era, vamos, el más rápido al otro lado del Piesorga, yo creo. Una cosa espectacular. Bueno, pues ya estamos a la segunda parte. Hemos visto que Rubén Vega no pudo empalar en esa jugada. Ya era otra cosa. Ya dominaba la deportiva y, además, se haría más dominadora después de la expulsión que tendría lugar justo después de esta jugada, cuando Ernesto sustituía a Marco Ortega. Y Fuentes pasaba al lateral. Sí, creí que ibas a decir justo desde ese momento, precisamente desde ese momento del cambio. Yo creo que ya venía, en la segunda parte, ya venía dominando. Sí, sí, había cambiado ya la decoración. El Palencia, efectivamente, se quedaba sin fuelle. Y aquí está cómo le agarra muy poco las cosas, hay que decirlas, a Álvaro Corral, a Ernesto. Pero se enfadaban ellos, Javi, porque decían que si esto no era una circunstancia manifiesta de gol, es que si no lo para, se va solo. Ahí, Ernesto, se va muy bien y está solo practicando gol. Quizá aquí la idea se engaña un poco porque el otro defensa no está en la posición de gol. Pero es que aunque esté cerca, Ernesto se va contra el portero mano a mano. Sí, sí, no lo podía parar Aitor Blanco, eso está claro. Ahora, claro, es lo de siempre, no sé con quién comentaba yo, es que en la Ponferraína también teníamos unos años en que los árbitros siempre eran los máximos enemigos y nos querían hundir y todo esto, y hay que reconocer que ese suele ser un síntoma, Javi, de que las cosas no te van bien, de que tú no estás bien, no funciona. Como el año pasado. Claro, y te tienes que agarrar a algo, no creo en eso. ¿Tiempo habrá de todas formas? Mira Rubén Vega cómo hace daño, bueno, que aquí le hicieron daño a él, pero yo es que no lo puedo... Mucho daño el equipo por la banda izquierda en esta segunda parte, ¿no? No lo puedo ver en el centro a Rubén Vega, o sea, allí de De Paula haciendo, ¿no? Yo creo que está desaprovechado. Pero cumplió, pero evidentemente no es su mejor... No es su mejor... Y ayer Ernesto volvió a dar otra lección. Bueno, veo que os gustó Ernesto y Mantecón en la media punta, ¿qué os pareció? Mantecón empieza a demostrar también que es un jugador de muchos quilates ayer, a base sobre todo de trabajo, de sacrificio y demás, le dio al equipo mucha entidad ahí. Y además que puede jugar de cualquier cosa, ya lo dijimos cuando lo ficharon, ¿no, Javi? Que era un futbolista total, porque yo me costaba trabajo para explicarle a los... Mira, este es el gol. El centro de Rubén Vega desde la derecha, remata a Mantecón de cabeza, y va flojo y al centro para que lo parase el portero, pero da en Luis Cuenca y entra por la escuadra. Ya está la deportiva de Sarbolanda, un equipo con 10 por las dos bandas, y bueno, lo que a lo mejor había faltado en otros momentos, o incluso en la primera parte de este mismo partido, las entradas por banda. Sí, sí, es que no hay ninguna duda, es decir, ya pudo marcar Mantecón en el primer tiempo que lo vimos, por una entrada por la derecha con centro de Teo. En la segunda parte vemos como al pobre Cuenca este lo destrozan tanto Ernesto como Rubén Vega por la izquierda, y ahora el gol llega por la derecha en un centro de... Y yo es que siempre tengo muy claro, Javi, que el camino más recto hacia la portería no es por el centro, sino que hay que dar un rodillo y entrar por banda, lo veo clarísimo. La gran diferencia que tiene la Ponce Ferralina respecto a otros equipos es que tiene esa opción perfectamente disponible, aunque se encuentre, ahí vemos a Rubén, a Ernesto, que es que claro... Aunque se encuentre con problemas para hacer circular bien el balón por el centro del campo, aunque no disponga de la posesión todos los minutos posible, por las bandas hace muchísimo daño. Es que jugadores como Ernesto en la izquierda, Frank en la derecha, Teo, Rubén, cuando bascula... Cuando cae aquí, claro. Es un potencial ofensivo... Tremendo. Otra vez Ernesto tras jugar a... Fíjate, al larguero Mantecón, ¿cómo se lo ha puesto Ernesto? Es evidente. El otro día el gol se lo puso a Teo contra el Peñasport. Ahora, cuidado, todos reconocemos que Ernesto es un pedazo de jugador y que tiene que jugar. Pero yo también digo una cosa, es decir, que el míster lo explicaba ya en sala de prensa, tiene que jugar cuando tiene que jugar. Vamos a ver, Amaral no puede ser tan idiota como para tener a Ernesto sentado sabiendo que está perdiendo ahí un caudal ofensivo total. Si Ernesto no juega a los 90 minutos o no juega de inicio, es por algo. Y es porque yo creo que tiene una serie de limitaciones y demás que hacen aconsejable utilizarlo cuando hay que utilizarlo. Al fin y al cabo lo único que queremos, Javi, porque vamos, yo no me case con ningún futbolista, quiero decir que yo lo que quiero... Esa que decís vosotros a Cabrero. Es absurda, Cabrero va por el balón y Alejandro fue a buscar otro balón y se lo puso allí para sacar. Y el árbitro entiende que está perdiendo tiempo. Pues creo que es, me parece que es la cuarta tarjeta de Cabrero por lo que ya está percibido de sanción, de suspensión. Pues decía, sí, que al final... En esos momentos el árbitro ya estaba, yo creo, un poco... Sí, había perdido el... Esta fue la mejor y casi de las pocas ocasiones o única de... De Rubén. De Rubén, pero... La réplica contundente, aquí Ernesto tuvo el segundo. Así le marcó al Athletic, ¿pudo ser, Paco? Pudo ser. El día del 5-0 yo creo que metió aquí Ernesto un gol así, que se quedó solo delante del portero y le hizo... Y ayer pues debió de intentar repetir y no le salió, pero vamos, que... Posición para rematar más bien con la pierna derecha. Sí. Pero vamos, que quiero decir que nosotros lo que queremos es ver ganar a la deportiva y no nos importa demasiado quien juegue, pero... Farra al unión. Pero... Es más, ayer estamos viendo también las ocasiones sin esa brillantez, pero el equipo vemos que pudo haber ganado perfectamente por tres goles de diferencia. Sí. Pues final del partido, 0-1 para la deportiva.